¿Qué es la mortalidad materna? Nosotros tenemos como país que cumplir con unas metas del desarrollo del milenio y ahora del desarrollo sostenible que consistían en disminuir la mortalidad materna. Hay diferentes estudios que tratan de identificar estas sustancias que predicen la mortalidad materna y ninguna de las sustancias previamente estudiadas tiene suficiente capacidad para predecir. De tal forma que nosotros decidimos estudiar sustancias nuevas para tratar de encontrar sustancias que predigan con mayor fidelidad si la mamá va a tener algún problema al final del embarazo. Como por ejemplo el desarrollo de preeclampsia, eclampsia, diabetes durante el embarazo o restricción del crecimiento fetal. Si nosotros somos capaces de identificar una sustancia desde el comienzo del embarazo entonces esa mujer es seleccionada para que vaya a un control prenatal muy especial desde el comienzo del embarazo y podríamos evitar que tenga esos desenlaces adversos. El proyecto tiene una financiación de conciencias de alrededor de 1.200 millones de pesos. Es un proyecto que logra unir varias comunidades. Desde estudiantes de pregrado en semillero de investigación hasta estudiantes del más alto nivel.